Estamos acercándonos a una familia que dice, no, no nos queremos quedar. No nos queremos ir, nos queremos quedar aquí. Es la familia Díaz, miren cómo están viviendo. ¿Sí? Ustedes ven, Rodolfo, Cristina, estamos bajando nosotros también de la embarcación. Para compartir esta imagen. ¿Sí? Estamos bajando nosotros. Sí, gracias. Bueno, acá está. ¿Cómo viven ustedes? Bueno, miren la imagen. El auto con las ruedas tapadas y esta familia que no quiere irse, señora. No, por supuesto que no. ¿Por qué? ¿Por qué no se quieren ir en tu casa? No, no, por el tema de que falten cosas, se roben. No, más que nada para cuidar lo poco que queda. Así que no nos vamos a quedar acá. ¿Qué les han dicho? Porque hay mucha gente que se auto evacuó, que van a estar en algún semi, en algún camión tratando de soportar esta noche fría, esta noche cerrada. Y otros que, bueno, dijeron, nos quedamos, aunque sea en el techo. No, no, lo han dicho que nos quedemos tranquilos, que tenemos que esperar a que el agua, no se pueda hacer más que nada que el agua baje. Esperar, nos están alcanzando mercadería, cosas para poder comer, por lo menos, agua, agua mineral. La gente, los políticos, los intendentes. Así que nos están ayudando como pueden, así, de esa manera. Diez integrantes tienen esta familia, Díaz. Hay un menor que ya fue auto evacuado, que se lo llevaron para protegerlo. Y la gente queda en este lugar, queda en este sitio, esperando que le traigan alimentos, como se está cumpliendo con otra embarcación de bomberos voluntarios, de Policía Federal y de Prefectura. Claro, la ayuda es muy necesaria, la noche es larga, y hay muchísima preocupación por lo que pueda pasar, claramente. Gracias.